Música Previo a cumplir 84 años de edad, el cantante y compositor Oscar Chávez pisará por primera vez el escenario del Vive Latino, donde asegura le cantará a los nietos de su generación. Soy el primer sorprendido de que me hayan invitado. Me da mucho gusto, es un lugar donde nunca he cantado y va toda la chaviza ahí, se supone que la mayoría, la gran mayoría, es gente muy joven. Estaban comentando hace rato que les voy a cantar a los nietos de mi generación. Chávez estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Autónoma de México. Sin embargo, su especialidad es la música. Justo en esa área destaca su labor en la investigación y recuperación de la música tradicional mexicana, así como sus aportes como autor de temas con contenido social. Para su debut en el Vive Latino, el músico indicó que ya ha hecho una selección de canciones que la gente conozca. Bueno, tenemos derecho, el componenismo es cantar una hora. Seleccionar canciones no muy largas, sí ha sido laborioso, pero canciones que también conozca a la gente. Vamos a cantar, la intención es cantar un poco de todo y que la gente más que nada se divierta. Tiene mucho que ver la tradición, tiene mucho que ver la memoria, lo hablaba hace rato. Esto que llamamos memoria colectiva, sí, es muy importante, ¿no? El que estés cantando canciones que te cantó tu abuelo o tu abuela o tus padres y que se repita el ciclo, pues es muy importante. Eso es la memoria colectiva, ¿no? Parte de la memoria colectiva, aunque no lo parezca, es que ya yo con ochenta y tantos años vaya a contarle a los chavos algo de mi repertorio, eso es la memoria colectiva. Con información de Maricruz González e imágenes de Carolina González, Notimex.